Bueno, profesor, buenos días. Buenos días. Abrazo fuerte y qué sensación le deja la práctica de hoy, lo que ha habido de los muchachos, de los juegos y los podemos llamar amistosos. Y si nos habla en general también, profe, cómo ha visto el grupo ya en lo que lleva de la mano suya. Muy buenos días. Bien, yo pienso que la práctica con relación al tiempo que se viene trabajando es buena para este grupo que inició el 12. Algunos muchachos mejor que otros en la parte física, pero en términos generales, muy bien, muy bien la práctica. Con relación al grupo en conjunto con los muchachos que se reintegraron el 16, pienso que están haciendo un trabajo diferenciado y lo han asimilado bien, lo han asimilado bien. Por eso solicitamos que estos muchachos se quedaran un poco más con nosotros acá, para que si sigan para la selección, fueran con un poquito más de carga de trabajo, se va a poder hacer. Este grupo ya hará fútbol, un poquito de fútbol mañana y los que se quedan de ese grupo que llegó el 16, harán fútbol el fin de semana. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenos días. Profe, particularmente, pues, obviamente uno sabe que es el primer compromiso, pero con relación a los refuerzos y a los hombres que llegan a complementar, ¿qué fue lo que más le gustó de ese primer partido? ¿Las combinaciones, las sociedades y, bueno, lo que aportaron precisamente el esquema que se ha venido trabajando durante esa semana? Bueno, yo pienso que lo de, más que todo, lo de Mariano y lo de Oscar, son muchachos que venían jugando juntos en el mismo club. Están adaptándose a lo que es el trabajo acá primero. La evolución ha sido buena en cuanto a su parte futbolística. Pienso que es lo mismo que hemos visto cuando los enfrentamos o vimos algunos partidos de ellos. Y bien, bien, yo pienso que también es muy prematuro empezar a censurarlos o a exigirles mucho. Lo importante es la carga física. La parte ya futbolística la van adquiriendo a medida que vayan soltando. Profe, buenos días. Acá su izquierda. A propósito de Mariano y de Oscar, ¿más o menos qué plazo tiene el cuerpo técnico para tomar una decisión sobre ellos? La próxima semana, aprovechando que la primera fecha se aplazó, se podría ir hasta la primera semana de febrero, más o menos. Y lo segundo, vimos al equipo principal trabajando con Juan Pablo Ángel. ¿Qué reporte le dio Juan Pablo al respecto? ¿Qué ejercicios se hicieron? ¿Cómo está también esa parte como del grupo principal que estuvo en Japón? Bueno, lo de estos, la cuestión de definir lo de Mariano y lo de Oscar, hay el tiempo. No lo vamos a apresurar, hay que hacerlo con paciencia. Yo pienso que tener toda la mesura y toda la cautela para hacerlo. Bueno, este grupo que se quedó acá, ya lo habíamos planificado, este grupo necesita más carga física porque llegó después. También terminó un poco tarde. Dairo se integró apenas el 16 también. Entonces, no, no me he reunido con Juan Pablo más que todo para saber cómo le fue, pero el reporte de cada uno de los jugadores que trabajaron bien, que sintieron el trabajo, que eso es lo importante. Pero ya lo teníamos planificado, separar los dos grupos para irlos equilibrando, por lo menos a este fin de semana. Hola, buenos días, profe. La inquietud es de los jugadores que le van a buscar equipo. Ya saben qué jugadores son los que no van a contar con la plantilla para este año. ¿Qué número de jugadores va a contar Atlético Nacional? ¿Los 30 o 27? Y también sobre el tema de Airo Moreno. Airo Moreno venía trabajando en México, tenía un trabajo muy diferente. Y llega ahora el club y lo veo que está haciendo trabajo con el equipo que subo en Copa Libertadores. En cuanto al número de jugadores, vamos a utilizar los 30. Vamos a utilizar los 30. Lo de los jugadores ya, lo de Maya y Sebastián Tamara. Tengo entendido que van a Leones, ya hoy no se presentaron acá. Creo que vamos a mirar qué puede salir de aquí hasta el inicio de torneo, si algún jugador va a salir, porque uno no sabe si llega alguna oferta y se define que algún jugador salga. Entonces, por eso, como le dije anteriormente, estamos tratando de hacer las cosas con mucha cautela. Y lo de Airo es porque llegó el 16. No se presentó el 12. No se citó el 12 con este grupo que hizo ya fútbol hoy. Entonces, por eso se está equilibrando con ese grupo que también se presentó el 16. Profe, usted siempre nos ha dejado ver que este equipo, si necesita hombres, es un equipo que no escatima en gastos y que trae refuerzos de renombre. ¿Usted necesita, han buscado, han planteado la posibilidad de que venga un central o el equipo se va a quedar ya como está? Yo pienso que en este momento nosotros tenemos cuatro centrales y sumamos a Cuesta, que está en la selección juvenil. Entonces, tenemos cinco centrales. Creo que para lo que va a haber del torneo o lo que va a haber de cantidad de partidos en este primer semestre, puede ser suficiente. Además, creo que está Moya, que ya tuvo participación con nosotros. Ahí tendríamos seis centrales, cuatro jugadores ya maduros, incluyendo a Aguilar, más dos juveniles que son Cuesta y Moya. Si de pronto vamos a necesitar otro central, yo pienso que se buscaría, pero hasta el momento podemos trabajar con eso. Profe, sobre eso, los centrales, la mayoría son de perfil derecho, solamente hay dos izquierdos, Enrique y Miller. Digamos que de pronto Moya podría jugar por ahí. ¿No les inquieta de pronto un poquito ese punto que no esté equilibrado, por así decirlo, que no sean tres jugadores en cada perfil? Igual se podría pensar con el tema lateral izquierdo, solamente Farid Díaz, Edwin Velasco. Si alguno de los dos de pronto llega a faltar, Dios no lo quiera así, pero se quedarían sin un recambio importante para esos sectores. Sí, lo que pasa, entendemos que conseguir laterales y centrales surdos es complicado. Nosotros tenemos dos, que son lo de Miller y lo de Enrique, laterales lo de Velasco y lo de Farid. Miller también te puede jugar de lateral. Y es una eventualidad que necesitemos del perfil surdo, yo pienso que abajo podríamos buscar también. Pero yo creo que para un partido, dos partidos, jugadores como Aguilar, como el mismo Cuesta, me parece, no tanto Moya, te pueden solucionar. Inclusive Pacho, Pacho ha jugado, que tiene mucha experiencia ya, ha jugado por el perfil izquierdo cuando ha jugado con Aguilar. Entonces, creo que ahí no habría ningún inconveniente. A ustedes, muy amables.